Muy buena gente, vamos de camino al gimnasio, ya estamos en abril y bueno, se llama la santa ya, de aquí poco y a muchos ya les entra un poco la cagalera porque eso quiere decir que el verano está a la vuelta de la esquina, se ven fuera de forma y quieren hacer una dieta, rápido y bueno, y se apunta a las modas, déficit bestial, hay uno intermitente, cetosis que han leído que esto funciona y es muy sano y es muy bueno y hacen todo de golpe, así funciona el triple de mejor, pues bueno, esto es la receta ideal para estrellarte la primera semana de dieta y dejar las dietas en general para toda la vida y no mejorar nada, así que si quieres aprender a cómo utilizar estas tres herramientas el ajuste de déficit, hay uno intermitente y la cetosis, este video te interesa porque aprenderás a hacerlo bien, no solo para hacer un crash diet sino para mantenerte en esos resultados y además de resultados de salud, ¿de acuerdo? Pues empezamos Lo primero que debes hacer cuando te has planteado estos objetivos y en tu dieta está el concepto de cetosis, es que la cetosis es lo primero, tú ahora no estás haciendo una dieta de definición hablamos, hablamos en este video, dietas de definición con las que queremos perder grasa y mantener todo el músculo posible, si no, es una broma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo primero será eso, la cetosis Entonces, como lo primero es la cetosis, olvídate de hacer un déficit Tú sigues en normocaloría o en superávit, me da igual, ¿vale? Mejor superávit, de hecho Y tu único objetivo, durante una, dos, tres semanas, es estar ceto adaptado Que no es estar en cetosis, se puede estar en dos días, ¿sabes? Hay una tontería de mear y ver las cetonas, tal y cual, que eso, primero que da igual, pero bueno, da igual Lo importante es estar ceto adaptado ¿Y qué es ceto adaptado? Es que tu cuerpo ya está acostumbrado a utilizar grasa constantemente como energía porque no recibe hidratos de carbono, ¿de acuerdo? ¿Y esto cuándo sabrás que estás en ceto adaptado? Pues cuando te vuelvas a sentir una persona normal Una persona funcional En cetosis estarás el segundo, tercer día, según, bueno, según día que vinieses, ¿no? Pero ceto adaptado puede estar, una, dos, tres semanas las que tardes, da igual Entonces, eso es tu objetivo Cuando vuelvas a funcionar, como una persona normal No tengas ningún síntoma normal, el resfriado de la cetosis Un agotamiento bestial, que la cabeza no carbura, todo esto Cuando esto es normal Entonces, pasarás a la siguiente fase Entonces, para hacer esto bien, para estar ceto adaptado antes No te compliques tampoco, obviamente No queremos nada complicado Es que vas a hacer Por ejemplo Coges tu peso, lo multiplicas por dos Y eso es la cantidad de proteínas De gramos de proteína que consumirás al día ¿No? Pues yo qué sé Si pesas 80 kilos, por dos, por 160 gramos de proteína Y el resto Hasta tus calorías objetivo Que pongamos que serán Que estás en normo o en superávit Ojo, ¿eh? De grasa Y no te compliques tampoco Comes siempre lo mismo ¿Qué grasa te gusta? ¿Te gustan los aguacates? ¿Te gusta la grasa de la carne? ¿Te gustan las yemas de huevo? Da igual, pues la que elijas Comes eso siempre y ya está No te pongas a hacer experimentos Porque de verdad que los primeros días Pues no suelen ser fáciles para nadie Y además Otra cosa que no debes hacer Es ponerte experimental En verdad No, yo es que además Como tengo líquido Pues voy a quitar sodio Nada Déjate de historias Tu único objetivo es estar cetoadaptado Así que No quites sodio Es más Ponlo Si consumes muy poco Porque lo último que necesitas Es encima estar deshidratado Déjate de historias Pero de nuevo El sodio lo mantienes igual siempre No, es un día alto Un día bajo No, es que mañana tengo que He quedado Y no quiero ir todo tapadito Y tal Y mañana lo quito No, déjate de pirulas Siempre igual Entonces Cuando ya estés adaptado A esta cetosis Ahora Es el momento De aplicar el déficit Y no vas a hacer un déficit bestial Porque por delante Todavía te quedan Muchas semanas de dieta Así que ahora es un déficit Razonable Según la cantidad total de calorías Pues sea más o menos 200, 300, 400, 500 Lo que sea Y aquí Tu objetivo es cumplir con ese déficit No te pongas No Ayuno intermitente Una comida al día No Te lo partes como quieras ¿Vale? Te partes como quieras Todo este Todo este déficit Pero ser inteligente ¿Cómo sabes que eres inteligente? Cuando Para cumplir esta dieta Tú controlas lo que comes ¿No? Sea porque comes en casa O porque preparas en casa Y te lo llevas Hice un vídeo sobre esto Que te dejé un enlace ¿Vale? Uno de los mayores Errores en la dieta Y ves que tal te va con Con ese déficit En cetosis Ya estás en déficit En cetosis ¿Vale? Si te va bien Pues ya está Pues te va bien En fin No, que tú ahora Ya llevas semanas Y aparte de De estar decidiendo Tú quieres los beneficios Que es la salud Que es la autofagia Que es el ayuno intermitente Está muy bien Muy bien De hecho Te vendrá bien implementarlo Como decía No de golpe Sino ¿Cuántas veces han pasado? Quizá Cuatro semanas Seis Que ya estás Ceto adaptado Ya estás con el déficit Estás perdiendo ¿Y qué pasa? Que como cada semana O cada diez días O lo que sea Vas haciendo Un poco más de déficit Un poco más de déficit Un poco más de déficit Al final estás comiendo Menos calorías Y ahora es interesante Aplicar el ayuno intermitente Porque Que lo que quieres Es tener una satisfacción Cuando comes ¿No? Entonces Comer por ejemplo Seis microcomidas Pongamos que tú eres Ese tío de ochenta kilos ¿No? Y ahora estás ya Pues con menos de dos mil calorías Mil quinientas calorías Bueno Divirte estas en seis comidas Son seis microcomidas Y es la gota malaya Porque tú vas a estar comiendo Y nunca te vas Vas a estar con hambre O sea, acabas de comer Y seguirás con hambre ¿No? De otra manera Si haces un ayuno intermitente Pues al menos Sí, pasarás hambre Pero cuando comas Pues tendrás más satisfacción Al comer ¿Vale? Entonces A más déficit estés O sea, a menos calorías totales Estés comiendo Más Vas a ir Cerrando esa ventana de comida ¿No? Pues por ejemplo Si tú hacías un ayuno Empezaste con doce horas Y eso hay que ser inteligente Móntate tus horas de ayuno De manera que no No pases la mayoría de ellas Despierto haciendo actividad Porque eso te va a dar más hambre Entonces lo inteligente es Que tu última comida Sea dos, tres, cuatro horas antes de dormir Y tu primera Dos, tres, cuatro Después de despertarte Porque así has pasado a la mayoría de ellas Durmiendo ¿No? O sea, ocho Pues tú imagínate Solo que hagas Ocho horas de sueño Y luego Te hayas ido a dormir Dos horas después de comer Y te levantes Y comas Dos horas después de levantarte Ya son doce horas Que pasan como nada ¿Vale? Pues sé inteligente Pa, 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 pa ¿Vale? Pues conforme Conforme Menos calorías totales consumas Vas ampliando ¿Vale? Las horas de ayuno O vas cerrando La ventana de comer Como quieras ver ¿Vale? Y verás que esto te será buena estrategia Y de nuevo ¿Dónde ¿Dónde pondrás Esa ventana De comer? ¿En casa? ¿O en un sitio En el que tengas El entorno controlado? No digas Ah, como hago Hay uno intermitente Y hago una comida Al día o dos Pues me voy al buffet libre Porque te vas a pasar Es que al final Comes pocas calorías No vayas al buffet libre Porque ahí es fácil Que comas más de 1500 o 2000 calorías Además Una cosa que deberás hacer Antes o después Es que conforme Vayas avanzando ¿Os acordáis que dije Empiezas por 2 gramos de proteína? Pues bueno Vas a tener que ir subiendo Esa cantidad de proteína Pues 2,1 2,2 2,3 2,4 ¿Por qué? Porque vas a tener que quitar calorías ¿Y dónde las vas a quitar? Pues de la grasa De algún lado hay que quitar Y eso del 80% O lo que sea De grasa Eso es una cosa Que es para gente Que tipo Atkins O cosas de estas Que es para gente obesa Que quiere dejar de ser obesa Pero tú no quieres eso Tú quieres estar muy definido Menos de 15% O cosas así Entonces tú no puedes estar Comiendo tantas calorías En general Y tanta grasa Porque al final Claro Y con demasiadas calorías Pues no vas a definir más Pero te va a quedar igual ¿Qué os parece la idea? Al final se trata De hacerlo todo Lo más simple posible No sé si se ha entendido Porque si no lo habéis probado nunca Igual Pues parece que estoy hablando De sí un poco Pero de qué habla este Pero de verdad Que son 3 herramientas Muy útiles Pero que si las implementas De golpe Lo único que vas a hacer Es estrellarte La verdad es seguro Cosas que pueden ser beneficiosas Para sobrellevar Este tipo de cetosis Ayuno intermitente Etcétera Consejos que os doy De que he probado Y me ha ido bien De hecho Estoy hablando Estoy de ayunas Desde ayer a 7 de la tarde Comí Y son las 11 de la mañana Voy a entrenar en ayunas Y comeré Yo qué sé Las 2 o las 3 ¿No? Fácil Consejo que os doy Cuando vayáis a entrenar No toméis bebidas Estimulantes Aunque lleven 0 calorías Da igual Eso lleva Edulcorantes Que os despertaréis Esas ganas de comer hidratos No lo hagáis ¿Vale? Agua 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 con Con un poco de sales También Está bien Tampoco os queréis deshidratar Aparte Suele pasar Que la gente se nota deshidratada En cetosis No sé qué Bueno No sabéis que ya están deshidratados de siempre Y en la cetosis Lo notan más O en la cetosis lo provocan Da igual No os olvidéis de tomar Pues sales Durante el entreno Un poco Una pizquita Lo mismo Nada de chicles Caramelos Muchos que tengan 0 calorías Créedme Os va a despertar Ese ansia de dulce Y además Os va a joder el estómago No os interesa ¿Vale? Estad diciendo esto por salud Y uno y tal y cual Pero no tengo que ver Es joder Joderos el estómago con químicos Olvidaos de esa mierda Si tenéis hambre Pues bebéis más agua ¿Vale? Tampoco abusad del agua Porque el último que queréis Es que además Vaciaros de minerales Pero Si tenéis hambre Pues sólbitos de agua Sólbitos de agua Sólbitos de agua Con sales ¿Vale? Luego Ah Para algunos Se dice Y no No es totalmente falso Que para un natural Un Una cetosis prolongada Es Es catabólico No es mentira ¿Vale? Es más catabólico Un déficit Muy bestia Con seis comiditas Con hidratos Que Un ayuno intermitente Por ejemplo Sin hidratos De una comida al día Por ejemplo Pero es verdad Que un Una cetosis prolongada Para un natural A veces Puede castigar mucho A la hora de mantener el músculo Y tal Entonces ¿Qué vais a hacer? Cuando ya estéis sobradamente Cetoadaptados Pues han pasado esas dos Tres Cuatro semanas Si queréis Podéis Meter algo de hidratos Pero no es el día De volverse locos Con los hidratos Pero podéis meter A lo mejor ese día 100 gramos de hidratos ¿No? Yo que sé Por ejemplo 100 gramos de hidratos Un día a la semana 150 Seguro que peséis En general De vuestra masa muscular Y sois inteligentes Y lo ponéis Cerca del entreno Antes y después Pero cuando digo antes Me refiero a A lo mejor Lo que haya antes Si hacéis una ventana de comida De seis horas Pues En la hora uno coméis Luego hacéis el entreno Dos horas Esperáis y coméis lo otro ¿Vale? Si entrenáis en ayunas Pues después ¿Vale? Las comidas En la ventana de allá después ¿No? Si coméis Una ventana de seis horas Coméis dos comidas Pues esas Metéis cincuenta y cincuenta Cosas así Un día ¿Por qué? Porque como decía Estás cetoadaptado Aunque comas esos 100 gramos de hidrato Quizá ese día No estés en cetosis Al día siguiente Sí Porque a ver Te va a llevar un poco De glucógeno y tal Pero se va Se va a vaciar rápido ¿Vale? Entonces no te preocupes Además Eso sí Conforme más avanzado Estés en En la dieta O sea Menos calorías Todavía estés comiendo Más tiempo lleves Ya con la cetosis Quizá puedes pasar De un día a la semana Meter esa pequeña carga A dos días a la semana ¿No? Tampoco os hagáis trampas Al solitario De decir No, es que yo Como he llevado tres meses Pues voy a hacer trampas Al día siguiente No No Entonces ya no estarás En cetosis ni nada Pero que dos días a la semana Una cantidad normal De hidratos 100 gramos 150 gramos No No Tendréis beneficios Probablemente Y ser inteligentes No comáis un hidrato De que hago Pasteles No ¿Vale? Porque pasteles No vas a poder parar De comerlos Come algo Que no sea muy O sea Que te dé satisfacción Porque tampoco Te dé un vicio Pues si te gusta el arroz Pues un arroz blanco Y lo puedes alezar Con hierbas Con lo que te guste Eso sí Pero no te muevas loco Con pasteles Y con tonos y tal Que es lo que hacen los cerdos No Luego dormir Es probable que os dé hambre Durante la noche Así que Es importante Ah Por cierto Me había olvidado Cuando hagáis estas cargas de hidratos Es importante Que obviamente Esos días No comáis tanta grasa De hecho Optad a lo mejor Por proteínas Un poco más magras Porque qué pasa Si metes esos hidratos Aunque sean 100 gramos O 400 calorías más Y no has bajado la grasa Pues ya te ha sido de déficit Así que optad por Proteínas más magras Tampoco os probáis locos Tampoco hay aquí Pechugas hervidas Y tal Que eso Tampoco hay que ser aquí Tan Tan Espartano Pero bueno Si estabas comiendo Churrasco Como tu opción De proteína Pues puedes comer Pues Una pechuga de pavo Y te la puedes hacer A la plancha O en el horno Tranquilamente Hasta que la hierbas Y tal Y si ves una puntita Que tiene grasa En la esquina Pues te la comes Me refiero a que No busques expresamente Un corte graso Que es lo que haces Cuando no estás comiendo hidrato Y luego La psicología Es muy importante Eso lo digo siempre Y me diría Es que es un puto pesado Pero es que de verdad Al final Ninguna dieta en déficit Se disfruta Porque estás en déficit Tu cuerpo no lo quiere Así que para seguir adelante Debes tener un buen motivo Si no un buen motivo Para hacer esto Lo dejarás Lo dejarás seguro Seguro, seguro ¿Vale? Así que antes De estar incluso La adaptación Debes tener claro Por qué lo haces Un buen motivo El único buen motivo Es porque te quieres Y te lo demuestras Procurando tu salud ¿Vale? Si tú has estado siendo un cerdo Abusando de carbohidratos Toda tu vida Y obviamente estás notando Los efectos Porque eso no puede tener nada bueno Seguiría a estos gurús Que me dirían 4, 5, 6 gramos de hidrato Porque es un suicidio ¿Vale? A la larga Y tú como te quieres Pues yo quiero No tener un metabolismo Quiero tener un metabolismo Más lipídico No depender tanto de hidrato Porque eso es muy inflamatorio Pues perfecto Es un buen motivo Y ese motivo Te lo tienes que recordar Cada día Porque en el momento del hambre Será tu buen motivo Versus el hambre Y si tu motivo No es suficientemente bueno Ganar el hambre Estás programado Para cuando tienes hambre Comer Así que recuérdate ese motivo Cada vez que tengas hambre Si no es algo que dependa de ti Si no es por ti Pues por tu salud Por tu felicidad Por lo que sea O mejor es que eso no sea muy espiritual Bueno, lo que sea Da igual Si es porque quieres estar bien Porque te vas a ir ahí bien Como acepto del mundo Y quieres que te vean bien Y todos los frikis Pues mira Pues lo vas a dejar Seguro Si es por salud Probablemente menos opciones ¿Vale? También es verdad Que si tú lo haces Y la persona con la que vives O la gente con la que te rodea También lo hacen Al menos algo, ¿no? También son de la cetosis Al menos tienen déficit Pues les gusta el ayuno intermitente Les gusta la cetosis y tal Hombre, es más fácil Un entorno favorable Si todo tu entorno Se ponen ciegos a comer Pues bueno De nuevo Recuerda el motivo Y Y sigue adelante Ese es un vídeo Básico De introducción A Cetosis Aero intermitente Déficit Ahora Si tenéis dudas Más concretas Sobre alguno de estos temas Dejadlo en los comentarios Y haré un vídeo Sobre ese tema Porque con la facilidad Que tengo para enrollarme Este vídeo se me está yendo A 20 minutos Y hablaría todavía más ¿De acuerdo? Quien dude si estas herramientas Son buenas o malas Me gustan ¿Sirve para definir? Sí ¿Se puede definir con hidratos altos? Sí Pero no con hidratos altos Y grasas también altas ¿Es más sano definir con hidratos bajos? En mi opinión, sí ¿Alguien intermitente ¿Tiene beneficios? Sí Sobre todo A nivel de cabeza Si eres una persona creativa Que trabaja Pues te va a venir bien Estarás más despierto Pero que No tienes por qué hacer Malo intermitente tan bestia El que te sea cómodo Y déficit Pues imprescindible Si quieres perder grasa No hay otra ¿De acuerdo? Para Que lo vaya bien Y hasta el próximo vídeo